¡Hala! ¡Qué pasada! Voy a ver cómo me quedan, no tardo nada. Bueno, seguro que te quedan fenomenal. ¡Mírala, por favor! ¡Me encanta! No combina nada, pero ya va súper feliz. ¡Hola, pasionistas! Soy Leven y hoy os traigo un nuevo vídeo de New Style Boutique 3. Chicos, seguimos donde lo dejamos. Estamos a punto de entrar en la tienda porque tenemos una clienta de estilo rockero que estaba buscando un bolso. Así que me fui a la central de moda, me atiborré a comprar, compré de estilo rockero, también compré de estilo sencillo. Y bueno, como podéis ver, voy de arriba a abajo también de estilo rockero. Vamos a ver si consigo impresionar a la clienta. Vamos a la boutique. ¿A quién tenemos por aquí? Tenemos a Paula. Paula creo que le gusta estilo coqueto. ¿A quién más tenemos por aquí? Tenemos a Celia, que creo que también es de estilo coqueto. Pero bueno, todavía no ha llegado nuestra clienta rockera, así que vamos a ir saludando a Paula, por ejemplo. ¿Qué tal, Paula? Hola, ¿te acuerdas de mí? Nos vimos en la estación. Sí, me acuerdo que fui a hacer un poquito de redes sociales por la estación para ver si conseguía nuevos clientes. Y te vi, Paula. He venido a ver tu boutique, tal y como te dije. Y ya que estoy aquí, estaría bien comprarme alguna cosilla para llevarme a casa. Ya sé, me llevaré un básico. Es una prenda muy fácil de combinar. ¿Podrías recomendarme uno coqueto, por favor? Bueno, vamos allá. Un básico de estilo coqueto. Vamos a ver. Vamos a los filtros, porque como me he comprado bastante ropa, necesito separar un estilo de otro. Así que vamos con un básico, ¿vale? Y en el estilo, vamos con un estilo coqueto. Tenemos tres artículos, estupendo. Venga, filtramos y aquí los tenemos. Vale, que le conviene a esta chica. Tiene de presupuesto 120 euros, así que en presupuesto no tenemos ningún problema. Tenemos un top princesa de 59 euros. Una camiseta tréboles. Esto es estilo coqueto. Me tira un poquito para atrás la marca, porque la marca es estilo pop. Pero yo creo que también le podría gustar. Y tenemos el top manga abullonada. Bueno, yo creo que este te va a encantar. Así que te lo voy a recomendar. ¿Qué te parece? Pruébatelo. Ah, fantástico. Me lo llevo al probador ahora mismo, ¿vale? Adelante, Paula. Paula se mete y sale. Paula parece Minnie Mouse. Y va encantadísima. Oye, qué bonita. Te queda muy bien. Sabía que me asesorarías a las mil maravillas. Ay, Paula. Precisamente quería algo de este estilo desde hace cierto tiempo. Bueno, pues esta es monísima. Me compraría alguna cosilla más. ¿Y si me sugieres una falda? Bueno, pues la que llevas te queda monísima. Pero, por supuesto, venga. Venga, vamos a ver las faldas que tengo. No hace falta que filtre, porque sé lo que es una falda. Y con ver la marca, sé perfectamente qué estilo es. Vale, de estilo coqueto, ¿qué tenemos? Estos son urbanos. Este es básico. Este es urbano también. Perdona, este es rockero. Este es urbano. Este es coqueto. Este te iría bien. Tienes un presupuesto de 140 euros para una falda. Pero esta gente, ¿cómo lo hace? Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? La larga también te entraría en el presupuesto. Pero vamos a ver. Esta no. Esta es demasiado chic. Vale, pues... ¿Qué hacemos? ¿Le metemos la falda larga? No estoy segura. Tenemos dos opciones para mí que más me han gustado. La maxifalda a rayas y la vaquera. La vaquera creo que te quedaría mejor. Aunque creo que ganaría menos dinero, ¿es posible? Sí, pero yo... Mira, no me importa el dinero. Yo quiero que Paula se vaya contenta y se vaya preciosa. Así que, Paula, pruébatela. Yo creo que esta falda es la mejor opción para ti. Esto encaja perfectamente conmigo. Voy a probarlo... Voy al probador. Será un segundo de nada. Bueno, preparados para ver a Paula flipándolo en colores. Mírala. Con flores y todo. Le ha encantado. Sí que es verdad que a lo mejor la falda laquera con ese top no pega mucho. Pero de lo que había, chica, es lo mejor que tengo. Tengo que irme a comprar ropita coqueta. Ni te imaginas cuánto tiempo llevo detrás de algo como esto. Me alegro, Paula. Me alegro un montón. Nos da nuestro dinerito. Que tenemos unos buenos fondos, ¿eh? Oye, esta ropa es genial. Es como la que sale en las revistas y está tan de moda. La verdad es que solo entré en la tienda para echar un vistazo. No tenía intención de comprarme nada. Pero mira por dónde al final me iré con ropa la mar de chula. Bueno, y ha venido sin ninguna intención y te vas con un top y una falda nuevas. Mira, ahí se va. Tenemos... Creo que no llega un corazón entero. Tenemos casi un corazón con Paula. Me encanta eso de que vayan... ¡Ah! Bueno, cuántos puntos de estilo hemos conseguido. Me encanta que haya relaciones que vayan mejorando. Que podamos interactuar con los personajes. Ya estamos en la noche y mi clienta de estilo rockero no ha aparecido. Emilio, ¿qué hacemos? Por aquí tenemos las prendas pop. Ah, y aquí hay una falda elegante. ¿Qué pasa, Emilio? Ahora me pillas comprobando las existencias. Ya, la verdad es que no tenemos muchas, ¿eh? A partir de ahora cada vez tendremos más va y vende clientes. Así que es aconsejable controlar bien el almacén. Yo me ocuparé del papeleo y te mandaré informes de vez en cuando para mantenerte al tanto de todo. Por favor, Emilio, vente conmigo. Sé que no a todo el mundo le gusta lidiar con tareas administrativas, pero a mí me encanta. Ah, por favor, Emilio. Bueno, ahora mismo no tenemos ninguna clienta más. Pues solamente está Emilio en la tienda. Vamos a ver si por la ciudad tenemos alguna novedad, alguna exclamación en los lugares. Pues no. Pues chicos, me voy a ir a la central de moda. Voy a hacer algunas compras porque en el anterior vídeo solamente compré de estilo básico y de estilo rockero. Así que vamos a ver qué más tenemos por aquí. Tenemos el estilo coqueto en esta tienda. Así que vamos a aprovisionarnos. Adel. Hola, es un placer conocerte. Bienvenida a Marzipan Sky. Marzipan Sky. Nuestra marca es la embajadora de las prendas coquetas. Y creemos que todo el mundo tiene derecho a estar mono. Bueno, ¿sabéis lo que eso significa? Significa que Adel me va a dar un conjunto de estilo coqueto y que yo lo voy a llevar todo el capítulo. Así va a ser. Al final mi clienta de estilo rockero, como no ha venido hoy, pues se lo pierde. No voy a ir de rockera dos días seguidas. Por favor. Bueno, será mejor que te lo muestre con hechos y no con palabras. Pruébate esto y ya me dices lo que te parece. Vamos a ver qué estilo coqueto me ha puesto. ¡Qué bonita! Me encanta. Oye, qué buen gusto tiene esta chica. Sí, voy a guardármelo. Estoy haciendo esto con todos los conjuntos que me están dando. Me los guardo y así lo recuerdo. Muy bien. Pues además me lo voy a dejar puesto. Sí, voy a seguir llevando este vestido. Bueno, ¿te gusta? Me encanta Adel. ¿A qué es una monería? Pues si necesitas algo que te dé un aire juvenil y alegre, ya sabes a quién acudir. Bueno chicos, ¿y a vosotros cuál es el estilo que más os gusta? La verdad es que me encantaría que me dejáis abajo en la caja de comentarios. Si por ejemplo os gusta más el pop o el urbano o el... O me gusta a mí el colegial que todavía no ha llegado a la tienda. O el coqueto, como estamos ahora mismo en la tienda. Bueno, este, 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 este jerseycito, aunque es estilo coqueto, se ve bastante del que me gusta a mí, del colegial. Vale, vamos a ver, ¿qué más cositas? Vamos a hacer un conjunto entero, ¿vale? Por si acaso me viene gente. Así que vamos a comprar camisetas. Vamos a comprar también jerseys. ¿Vale? Para cubrir también una chaquetita. Oye, qué bonita esta, me gusta. Mirad, para poner encima de tops más sencillos. Preciosa. También quiero chaqueta. Vale, vamos a comprar una chaqueta. Qué bonita. Mirad, qué bonita. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? ¡Oh! Torera versátil. Oye, qué chula. Me gusta, me gusta. Me encanta. Chicos, me pasaría aquí, vamos, a la vida. Pero tengo que tener cuidado con esta marca, porque esta marca no es como en el anterior vídeo que fui a la tienda de ropa sencilla, que era todo súper barato. Aquí hay que tener más cuidado. Bueno, por favor, las parcas. ¡Ah! La trenca de lana. Me acabo de enamorar. Vale, para mí. Vale, vamos con los pantalones. Compramos pantalones cortos y también quiero pantalones largos para tener un poquito de todo. Vale, vamos con las faldas. Las faldas de cintura alta de este juego me tienen loca. Y las abullonadas así, vamos, ya ni te cuento estas, por ejemplo. Qué bonita. Me pasaría horas, chicos. ¡Horas en este juego! Vale, vamos a comprar alguna falda más por aquí. Y vamos con los vestidos. Por favor, por favor, los petos. Es que en realidad, chicos, a mí no hay nada que no me guste. Vamos a añadir a la cesta, porque no sé cómo voy de dinero. Llevo ya 661 euros en la cesta, pero es que quiero más, es que quiero más. Vale, vamos con vestidos un poquito más para invierno. Y mirad lo que viene aquí ya, llega la ropa de Loli. Vale, a ver, por aquí vamos a comprar esta de aquí. Calcetines. Calcetines coquetos, cortos y largos. Y estos también, venga. Zapatos. Zapatos sencillos, botas. Hay que tener cuidado que con los zapatos se nos van... Mira, mirad qué botas. Se nos van los precios. ¿Cómo puedo combinar estas botas de lunares verdes y amarillas? Será un reto, pero lo voy a hacer. Vale, también calentadores. Y para la cabeza, por favor, estas boinitas. Mirad qué boinitas. Por favor, me muero. Un gorrito también. Y seguimos. Gafas. Venga, unas gafas que tengo pocas. Pendientes. Una bufanda. De esta. Y collares. La verdad es que collares tenía pocos en el almacén. Vale, bolsos. Bolsos sí que tengo falta de bolsos. Vale. Relojes. Me encanta que haya relojes. Es algo que, por ejemplo, en el anterior no teníamos. Brazalete tarta. Mirad, es una tarta de fresa. No sé si se puede ver bien. Pero... Ah, por favor. Qué bonita. Bueno, y guantes. No sé si es un poquito pronto, pero bueno, va. Añadimos a la cesta. Bueno, se me va en 1.063. Que me quedo sin dinero, chicos. Vamos a ver la cesta. Esta vez no voy a comprar por duplicado. Porque es que si no ya me quedo sin nada. ¿Y con qué fondos me quedo? Con 89 euros. Pues... Mi idea era ir a otra tienda. Pero va a estar difícil. Vamos a visitar... La... La tienda de ropa urbana. Venga. Tenemos aquí a Carol. Carol, bienvenida a ZUSA, nena. Muy nena. Te voy a poder comprar muy poquita ropa, Carol. Así que va a ser algo que me enamore solamente de verlo. O poquitas cosas. Y aquí tenemos la ropa urban. Lo siento, Carol, pero me voy a quedar con la ropa coqueta que me han hecho. Pero vamos a guardar el look. En el lookbook, por supuesto. Venga, para que nos acordemos de todos. Pero no me lo voy a llevar puesto. Esta vez no. Me quedo con la ropa coqueta que me han dado antes. ¿Lo notas? ¿Dispuesta a comerte el mundo? Sí, Carol, sí. Bueno, pues vamos a ver qué ropita tenemos en esta tienda. Tenemos 89 euros. Así que hay que ir con mucho cuidado. Voy a ver si hay alguna prenda de ropa que me enamore. Camisos. Es que no quiero todo. Oye, pues esta camisa está barata. Venga. Así va a ser. Vale. Una faldita. Una falda sencillita así. Vale. Son 26. Vale. Unos zapatos. Los zapatos ya va a ser más complicado. 20 euros. 21,50. Venga, los blancos son fáciles de combinar. Y vamos a añadir a la cesta. Son 63 euros. Me quedan como 20. Vale, pues unos pantalones. No sé si con 20 euros voy a poder encontrar algo. Mira, 19,20. Ya está. Listo. No voy a comprar nada más. Ya está. Añadimos. Y vamos a ver la cesta. Son 82 euros. Tengo 89. Esto es ir al límite, chicos. Pero como podéis ver, he hecho un conjunto entero. Venga. Y nos sobran 7 euros, pues mira, para el viaje de vuelta. Muchas gracias, Carol. Bueno, pues ya he conseguido aumentar las existencias de la boutique. Pero si voy ahora mismo creo que no va a haber ninguna clienta. Se ha hecho un poquito tarde, la verdad. Solo está Emilio el pobrecito. Chico, Emilio, vete a casa ya. Yo me voy a ir a mi casa a dormir. Y mañana será otro día. Venga. Bueno, ¿y qué ha pasado hoy? Ha pasado que hemos vendido 116 euros. No te cuento lo que nos hemos gastado. O sea, hoy ha sido un poco desnivel. Hemos conseguido un poquito de dinero y hemos gastado un montón. Hemos conseguido 15 puntos de estilo. Y seguimos en el nivel 2. Y me han dado el trofeo reina de básicos. El reina de lo rockero. Y el reina de lo coqueto. Eso es porque he llegado a la tienda simplemente. O porque he comprado mucho dinero. Me parece a mí que va a ser por lo del dinero. Bueno, y llega el día. No me voy a cambiar. Voy a seguir con el estilo coqueto. Pero es verdad que ya hace un tiempo que no me cambio el maquillaje. Así que vamos a cambiar. Algo que me pegue. Llevo ropa bastante azulita. ¿Qué os parece si me pongo unas lentillas de color azul? ¡Madre mía! ¡Qué azul más intenso! No hay nada más así más discretito, ¿no? Un estilo morado. Pero es que el azul. Es que quiero azul. Venga, da igual. Me quedo con este. Vale. Y vamos a ver qué me puedo poner. Las cejas me las dejo como están. Que me gustan. Para la sombra de ojos. Será muy exagerado si me pongo algo azul. Venga, mira, mira. Voy a ir azul total. Lápiz de ojos. Vamos a buscar algo. Mira, tengo azules también. Pero que me peguen justo con el que llevo. Pues estos. ¡Madre mía! La lápiz de ojos. Macbeth. Espectacular. Vale. Las pestañas. Vamos a ir con algo así más discretito. Venga. El segundo. Del medio. Y a ver. Unas pestañas que me peguen. Ahora mismo solamente tengo tonos oscuros. Tampoco me voy a poner algo así muy exagerado. Anochecer marino. ¿Qué te parece? O negro grunge. Me voy a quedar con el anochecer marino. Que está bien así azulado. Vale. Las lentillas ya las llevamos. El colorete. Evidentemente no me voy a poner colorete azul. Pero vamos a ver. Algo así más atrevido. Limonada. ¿Qué te parece? Limonada. Y tenemos tres tipos. El primero. Que es así por el lateral. Luego por la parte de arriba. Y luego ya está la explosión. Vale. Pues me voy a quedar con el primero. Con el lateral. Venga. Aceptamos. Bueno. Pues este es mi estilo. Este es mi maquillaje. Y mi ropa. Las uñas. Sí. Vamos a cambiarlas. Porque las llevo así un poco rockeras. Vamos a ver. Tengo algo de estilo coqueto así. Azul. Estas. Madre mía. Es que son un poquito exageradas. Yo no sé vosotros chicos. Pero yo es que soy más discreta con las uñas. A ver. Pues me voy a quedar con. Con estas. Que me han gustado. Venga. No tienen ningún nombre. Solamente son estilo coqueto. Pues ya estoy. Ya estoy lista para salir. Y ahora va a venir mi clienta de estilo rockero. Y va a decir. Pero tú que vas. Ahí de súper coqueta. Vamos a la boutique. Venga. Que por supuesto ya estará Emilio ahí. Dándolo todo. Tenemos a Celia. Y tenemos a Isabela. Que la tengo en espera. Pues por fin ha venido Isabela. Ya era hora eh. Que me fui a la tienda. Compré un montón de bolsos para ti. ¿Has encontrado ya un bolso rockero para mí? De verdad que lo necesito con urgencia. Pues tanta urgencia. Tanta urgencia. Yo esperaba que vinieras ayer. Sabes Isabela. Me dejaste un poquito colgada. Vamos allá. Pues mira. Vamos a filtrar. Porque yo sé que te gusta el estilo rockero. Así que vamos a buscar el estilo rockero por aquí. Vale. Y aceptamos. Filtramos ya. Y tenemos estos tres. Vale. Compré tres colores diferentes. Pensando que hay que combinar. Así que yo creo que con la ropa que llevas. Este te va a quedar genial. Bolso, cuero, tachuelas. Bueno a ver que presupuesto tienes. Tienes 250 euros de presupuesto. Y yo te estoy vendiendo uno de 94. Yo creo que te va a gustar mucho. Pruébatelo. Isabela. Te va a encantar. Fantástico. Me lo llevo al probador. Chica. Póntelo aquí mismo. Que tampoco pasa nada. Que es un bolso. Tienes que esconderte. ¿Qué te parece? Le ha encantado. Mira. Con estrellas y todo. Burbujas. Y mariposas. De todo. Le ha encantado. Qué recomendación tan estupenda. Ni te imaginas cuánto tiempo llevo detrás de algo como esto. Isabela. ¿Y no querrás comprar nada más? Ya que te ha gustado tanto el bolso. Creo que no. Me paga. Vaya. Este bolso es fantástico. Justo como lo quería. Es la viva imagen del espíritu rockero. Ahora ya podré viajar a donde haga falta sin agobios. De hecho debería irme ya. O llegaré tarde. Gracias. Bueno. Pues Isabela no me compre nada más. Y eso que yo había comprado un montón de cosas del estilo rockero. Pues nada. Isabela. Ya volverás. Lo sé. Ya volverás. Subimos de nivel de estilo. Bueno. Esto va rápido. Madre mía. Vamos a ver. Vamos a atender a otra clienta. Oye. ¿Emilio nos quiere decir algo? Bueno. Parece que la idea de reponer ha salido bien. Sí. Pero Emilio. ¿Has visto cómo estamos de pobres de dinero? ¿Entonces solo tuviste que hablar con la encargada de la central de moda? ¡Qué eficiente eres, jefa! ¡Ay, Emilio! Te voy a dar un ascenso. A medida que vengan clientas. Nuestras existencias van a ir disminuyendo. Ya me imagino. Así que deberías pasarte por la central de vez en cuando. Y reponer nuestros artículos. Bueno. Ahora mismo estoy un poco pobre. Y quién sabe. Si te haces amiga de la encargada. Puede que te dé acceso a otras marcas de ropa. Eso sí que me gustaría. Bueno. Vamos a atender a Celia. Porque la veo preocupada. ¡Ey, ey! Aquí está la clienta número uno de la tienda. Bueno. No sé. A ver. ¿Qué te podría pedir? Soy una chica muy activa. Nunca paro quieta. Así que un pantalón me iría de perlas. Estoy lista para ver qué tipos de pantalón me ofreces. Lista al 100%. Y por cierto. Me gusta la ropa de estilo urbano. Pues gracias por decirme. Porque estaba dudando. Entre urbano y coqueto. Porque te he visto ahí un corazón. Es suficiente información para ti. Pues al tajo. Es suficientísima. Vamos allá. Vale. Y me da opción de reponer. O sea. Que eso es genial. No sé si. Creo que no estaba en el anterior juego. En el Steam New Star Boutique 2. Hay una opción entonces. De que le dices que vas a reponer. Entonces la chica volverá después. No la pierdes la clienta. Y te vas a comprar existencias. Y luego vuelve. Eso está muy bien. Bueno. Esta chica quiere. Un pantalón de estilo urbano. Y. Vamos a ver. Azeta usa. Es urbano. O es rockero. Es urbano. Este es urbano. Vale. Que más tenemos. Tenemos uno básico. Tenemos el coqueto. Mira. Es que no voy ni a filtrar. ¿Sabes? Voy a lanzarme. Tenemos más básicos. Tenemos el rockero. Creo que este te iría muy bien. La verdad. Boyfriend. ¿Cómo? ¿Cómo se llama este? Vaquero boyfriend rotos. Muy bien. Tenemos el básico. Vale. Y este es rockero. Vale. Estilo urbano. Tengo este. Y este. Vale. Pues te voy a dar este de aquí. Que el boyfriend creo que te va a ir muy bien. Además se parece un poco al que llevas. Pero en un poquito más ancho. Y en tono oscuro. Pruébatelo. Celia. Que te va a encantar. Que convencida se te ve. Dame un segundo. Por favor. Que le guste. Por favor. Que le guste. Celia. Sí. Explosión de felicidad. Mírala. La verdad es que le queda muy bien. Bueno Celia. Ay mira. Parece que las alas de mariposa sean suyas. Me encanta lo que has elegido para mí. Ya tenía ganas de añadir algo nuevo a mi colección de ropa moderna. Se viene conmigo. No hay duda. Y no querrías nada más Celia. Oye. Ya que estamos. Ahí estamos Celia. Ahí te he visto. ¿Por qué no me sacas unos pendientes? Por favor. Diosito. Por favor. Vale. Queremos unos pendientes de estilo urbano. Vale. Estos son coquetos. Estos son rockeros. La verdad es que no tengo muy claro si tengo algo urbano. Estos. Mariposas. ¿Qué dices? Tiene 160 euros para gastarse unos pendientes. Bueno. Pues voy a ver si tengo algo más caro. No vamos a ser tontos. Vale. A ver. Pues la verdad es que no. Creo que esto es lo más caro que tengo. Pues nada chica. Con un presupuesto de 160 euros te estoy vendiendo unos pendientitos de 20. Toma. Pruébatelos. Anda. Que te van a gustar. Qué convencida se te ve. Venga Celia. Que lo estás deseando. No entiendo que se tenga que ir al probador para ponerse unos pendientes. No lo entiendo. Mírala. Está ideal. Por favor. Ideal. Ideal. Me encanta lo que has elegido para mí. Ay. Me alegro un montón. Y casi es como se ve en sueños. Muy bien. Hemos conseguido aumentar un poquito los fondos. Estábamos ya faltos. Este look es lo más máximo. Mucho mejor de lo que esperaba. Ya puedes dar por sentado que me tendrás aquí otro día. Chaito. Oye. Como me alegro. Bueno. Aún no hemos conseguido completar un corazón con Celia. Pero se va a contentar. A ver. Adiós. Y subió. Bueno. Estamos a punto de alcanzar el nivel 3 de estilo. Qué bien. Oye. Ay. Ay. Ha venido Melody. Y Melody parece de estilo pop. Yo creo que de estilo pop tenemos bastante mercancía. Así que venga. Vamos a saludarla. Y así hacemos un nuevo contacto. Qué bonita es Melody. Por favor. Anda. Esta debe de ser la tienda. Sí. Eres Leven. Por ahí se habla de ti como de toda una eminencia de la moda y el estilo. Pero chicas. Si llevo dos días que me estás contando. Así que tenía que venir a conocerte. Mucho gusto. Encantada Melody. A propósito. Las suelas de mis zapatos se caen a pedazos. Y eso no mola nada. Si me pilla la lluvia o piso un charco. Me voy a empapar. Los tengo desde hace tiempo. Y les he dado mucho uso. Supongo que va siendo hora de comprar un nuevo par. Espero que me puedas ayudar a encontrar un bonito calzado de estilo pop. Por supuesto que sí. Vamos allá. Vamos a ver. ¿Qué tenemos de calzado? Tenemos lo que veis. Esto de aquí. Que no es poco. Tiene 70 euros y lo quiere de estilo pop. Así que. Venga. Vamos a buscar estilo pop. A ver. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Dios mío. Dime que tengo algo de estilo pop. Por favor. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. No tengo. No te creo. No. No tengo de estilo pop. Bueno. Vamos a ver. Que no cunda el pánico. Que no cunda el pánico. Que no tenga la marca. Que es exclusiva de estilo pop. No significa que no tenga algo de estilo pop. Así que vamos a filtrar. Por favor. Crucemos los dedos. Estilo pop. ¿Vale? Tenemos 17 artículos. Aceptamos. Queremos que sea calzado. Vamos a ver. Calzado. 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 ¿Dónde estás? Calzado. Por favor. Que me estoy poniendo nerviosa. Calzado. Un artículo. Dios mío. Dios mío. Filtramos. No. Se nos va el presupuesto. Dios mío. Yo digo. Estaba preguntándome. ¿Cómo iba a combinar estas botas? Y digo. Bueno. A esta chica le irían bien. Pero se nos va el presupuesto, chicos. Hemos fallado. Le hemos fallado a Melody. No puedo. Lo siento. Pues nada. Tenemos que darle opciones. Y tenemos que decirle. ¿Podemos decirle reponer? ¿Podemos decirle reponer? Iba a decirle lo siento. Pero podemos darle un poco de tiempo a la chica. Chica. Tengo que reponer. No me queda. ¿Quieres pedirle que espere hasta que hayas repuesto existencia? Pues sí. Necesito comprar calzado de estilo pop. Muchas gracias. Sí, perdón. Por las molestias. Por favor. Esta opción es maravillosa. Aprovecho para hacer un recado rápido aquí al lado y te veo en un momentito. A ver si es verdad. No me hagas como Isabela que me tardo un día. Qué chica más chic. Por favor. No estoy preparada. Madre mía. Qué chicas más chic. No estoy preparada para ellas. Voy a comprar calzado pop y vuelvo. Vamos a la central de la moda que la tengo justo al lado. Eso me gusta. Vale. Estilo pop. Por favor. Vamos a ver. El estilo pop es esta marca que todavía no habíamos visitado la tienda. Carlita. Hola, ¿qué te cuentas? Bienvenida al colorido mundo de April Bon Bon. Es un mundo lleno de alegría, desenfado y diversión. ¿A qué suena genial? Creemos en la moda como fuente de alegría y felicidad. ¿Para qué sirve si no? Queremos llenar el mundo de magia con una revolución de color. Me encanta tu filosofía, Carlita. Y me recuerda a ese montón a Melody. Y me va a dar ropa de estilo pop. Bueno, a ver. A ver. A ver. La voy a guardar. Pero, chica, lo que es combinar los colores lo llevas un poquito difícil, ¿eh? Vamos a guardarlo. No te digo que no sea bonita. Pero esa camiseta con ese top, no. No. Vale, la guardamos. De estilo pop. Y no, no voy a seguir llevando este conjunto. Lo siento, pero no, Carlita. O sea, que tengo razón. Sí, pero míratelo de lo de combinar, míratelo. Vale, necesito comprar calzado de estilo pop. Y si puedo comprar algo más, me viene fenomenal. Así que venga. A ver. La chica tenía de presupuesto, no tenía más de 100 euros. Así que tengo que tener cuidado. Vale. A ver. ¿Qué tenemos? Tenemos zapatillas. Y zapatillas más altas, deportivas. ¿Qué barato es? Nueve. Me había dicho la chica que quería poder no mojarse con la lluvia. ¿Qué os parecería venderle unas botas? Sería muy bonito, la verdad. Pues mira, voy a marcarlas. Estas de aquí. ¿Vale? Y vamos a ver qué más tenemos. Unas zapatillas. Me encantan estas zapatillas. Y estas. Venga. Añadimos a la cesta. Cuidado que no nos pasemos de dinero. Y vamos a intentar hacer conjuntos. ¿Vale? Vamos a comprar ropa básica, camisetas. ¿Vale? Esta. Después para poner encima los jerseys, las chaquetitas. Una chaqueta más abrigada. Mirad, tenemos chalecos. Secos. Que genial. Y esta. Me encanta. Me encanta esta sudadera. Vale. Pantalones. Vamos a comprar pantalones cortos. Y pantalones, fijaos, intermedios y largos. Muy bien. Faldas. Pues lo mismo. Una falda cortita. Una falda diferente. Y una falda más larga. Bueno. Vamos a añadir a la cesta que no me quiero pasar. Que no sé ni cómo voy. Me pasé. Me he pasado. Así que voy a quitar. Vale. Vamos a quitar este de aquí. Aún te voy a quitar más. Pero. ¿Creéis que he conseguido comprar un conjunto? Yo creo que sí. Vale. Así que va. Sin miedo. Bueno. Pues ya me llegaría. De hecho. Son 207 euros. Y tengo 213. Vivo al límite, chicos. Vivo al límite del dinero. Venga. Aceptamos. Muchas gracias por pasarte. ¿Qué haces a ti, Carlita? Mírate los ojitos. Para combinar colores. Pues ya estoy. Venga. Vamos a volver a la boutique rápidamente. A ver si me vuelvo a encontrar con Melody. ¿He perdido las clientes que había antes? No. Están aquí. Vale. Tenemos a Melody que le tengo en espera. Bueno, Melody. Tú sí que cumples. No como otras. ¿Se puede pasar ya? Sí, Melody. Ya está. Las horas. Sí, ya me sé. Sé que eres descalzado. Sé que eres de estilo pop. Y no te preocupes. Porque ya estoy lista. Vamos allá. Vale. Además, te he comprado unas botas especiales. Porque como has dicho que no querías mojarte. Te he comprado estas botas. Botas de borreguito. Venga. Aceptamos. Y pruébatelas. ¿Qué te parece? ¡Hala! Qué pasada. Voy a ver cómo me quedan. No tardo nada. Bueno. Seguro que te quedan fenomenal. Mírala, por favor. Me encanta. No combina nada. Pero ya va súper feliz. Sí que combina un poquito más. Me has recomendado justo el tipo de cosa que me va. Ya tenía ganas de añadir algo nuevo a mi colección de ropa popera. Popera. Total. ¿Qué me las llevo? Bueno. ¿No querrás nada más? No quieres nada más. Bueno. Pues nada, chica. Vaya. Definitivamente tiene ese toque pop que estaba buscando. Ahora ya no me tengo que preocupar de que se me mojen los pies. No. Porque te has comprado unas botas súper bonitas. Cor. Me ha contado un chiste que ni le he hecho caso a la pobre. Tenemos medio corazón con Melody. A lo mejor por haberla hecho esperar no sube tanto como hubiera subido de normal. ¿Hemos llegado a nivel 3 de estilo? Creo que sí. No me ha salido nada. Bueno. Estas chicas se ven difíciles. A ver. Y Daira. Y... Solo tenemos a Daira. Bueno. No sé si atreverme con ella. Tiene un presupuesto de 250 euros. Vamos a lanzarnos. Venga. Anda. Esta debe de ser la tienda. ¿Eres Leven? Por ahí se habla de ti como de toda una eminencia. Es que no... No me digáis eso porque llevo dos días. A propósito. Llevo horas haciendo deberes y ni siquiera he acabado los que tengo para mañana. ¿Tú haces deberes? Tú eres una mujer, tía. Uf. Es interminable. He llegado al punto en el que me daban ganas de tirar el libro por la ventana. Así que he decidido salir a tomar el aire. Si estuviese de mejor humor, mi productividad aumentaría. Estoy segura. Me gustaría probarme un pantalón corto urbano. De lo más vistoso que tengas. Quiero algo que me llene de vida. Bueno, esa chica lo tiene claro. Vamos a... Mira. Antes de decirle vamos allá. Vamos a comprobar las existencias. Quiere un pantalón corto urbano. Bueno, vamos a ver. Sería... Pues sí que tengo. Perfectamente. Sí, sí, sí. Así que venga. Vamos allá. Estoy lista. Me encanta que me dejen probar antes. Mira, por si acaso, ya que nos da tantas pistas. Venga. Vamos con un pantalón corto. Pantalón corto. Y de estilo urbano. Aquí lo tenemos. Urbano. Tenemos un artículo solamente. El que he visto antes. Filtramos. Vale, pues aquí está. No hay más. Pruébatelo. No me he fijado en el precio, pero creo que le entra. No me he fijado. Pero bueno, a ver. Los precios... Era muy baratito este pantalón, en realidad. Mírala. Está encantadísima. Y además monísima de la muerte. ¿Por qué vamos a engañarnos? Bueno, Idaira. Me encanta lo que has elegido para mí. Ya tenía ganas de añadir algo nuevo a mi colección de ropa moderna. Total, que me lo llevo. Muchas gracias, Idaira. Me alegro que te haya gustado. Y se va. Nos da su dinerito. Y se va encantadísima. Gracias por animarme, Eleven. Este es el empuje que necesitaba. Nos vemos pronto. Espero verte de vuelta, claro. Muy bien. Añadimos su foto y ya la tenemos fichada. Y la verdad es que va buenísima ella. Me faltaba un poquito. Me faltaba un poquito para llegar al nivel 3. Pero creo que lo hemos conseguido con ella. Vale, ya se ha hecho tarde. Pues bueno, chicos. Ha sido un día muy completo. Hemos terminado de ver todas las tiendas que tenemos disponibles. Y la verdad es que salgo con un conjunto coqueto monísimo. Y las clientas están cada vez más contentas. Así que, chicos. Yo creo que podemos ir a casa. Y que nos cuenten lo que ha pasado hoy. Vamos a dormir. Sí. Y lo hemos conseguido, chicos. Hemos llegado al nivel 3. Y no solo eso, sino que además hemos obtenido el trofeo estilista en viernes. Pues nada, chicos. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, manita arriba. Y si queréis seguir las aventuras de New Style Boutique 3. Bueno, lo que se viene, chicos. Podéis suscribiros al canal. Muchas gracias por estar ahí. Y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!